Hola, bienvenidos a Ciudad Abierta, el programa de la Secretaría de Gobierno y de las localidades de Bogotá. Desde las localidades de Tunjuelito, Teusaquillo y Antonio Nariño, estamos hoy con la Bogotá Humana en Acción. Bienvenidos. El programa de la Secretaría de Gobierno y de las localidades de Bogotá. El programa de la Secretaría de Gobierno y de las localidades de Bogotá. El programa de la Secretaría de Gobierno y de las localidades de Bogotá, el programa de la Secretaría de Gobierno y de las localidades de Bogotá. Cuando llegué a este barrio, ya tenía el problema del alcantarillado y yo llegué como en el 70 y pico acá a vivir. Yo desde 1962 vivo viviendo aquí en este barrio y siempre ha existido la inundación aquí en esta parte de acá, el hoyo, se llama el hoyo. Y siempre que cae una llovinita, se nos inunda toda esta parte de acá, se nos entra el agua a las casas, se nos dañan las cosas. Y nosotros hemos pedido que nos arreglen esto y gracias a la alcaldesa y a la señora presidenta de la Acción Comunal, que colaboró con que nos mandaran a arreglar el barrio, o sea, las cuadras que se inundan. Hemos tratado de casi siempre cuando se nos empieza a llenar la casa, evacuar los niños por los malos olores, porque tengo un niño que sufre de problemas respiratorios, entonces a él le afecta demasiado los malos olores y la humedad. Nosotros nos beneficiaríamos en vivir más tranquilos, en que podemos estar tranquilos en nuestros trabajos y no tener que pensar, está lloviendo, nos vamos a inundar, ¿qué está pasando? Los niños, en que ya de pronto se van a acabar un poco los problemas respiratorios, se van a acabar los animales, se van a acabar los malos olores, en eso nos beneficiaríamos todos. Nos tocó construir los muros a la puerta de la entrada, debido a que el agua, nos vemos afectados de que el agua se nos de entre, e igual hay también la imprudencia de los carros pasando y así también se nos de entre el agua. Con una rehabilitación completa de su estructura de acueducto y alcantarillado y asimismo de su malla vial, dando respuesta de fondo a los ciudadanos de la localidad de Tunjuelito, de esta problemática de encharcamientos y lluvias que hoy en día seguía permaneciendo en esta zona. En el 2002 se nos inundó la casa, que nos tapó la casa, nos tapó las casas, los que teníamos primer piso, que ya esto todo era así primeros pisos, y todo eso inundó, las casas nos quedaron tapadas, nosotros no pudimos sacar nada. Pues realmente las inundaciones en Tunjuelito, inicialmente no eran tan terribles, tan terribles, tan terribles, pues si había inundaciones llegaba más o menos hasta esta cuadra de acá, hacia abajo y no más, pero la que fue espantosa fue la del 2002, en la segunda que fue el 9 de junio del 2002, en esa inundación acá mi casa llegó hasta 1,50, hasta esta parte de acá, y 1,80, perdón. ¿Y qué? Y esta cuadra era un río, pasaban neberas, animales, de todo. Ciudadanos del barrio Tunjuelito se habían visto afectados casi desde los años 30 por las inundaciones, pero que históricamente el reconocimiento se da en los años 96 y 2002, cuando esas inundaciones alcanzaron más de los dos metros de altura, y que ha sido una problemática histórica en el cual más de 5.000 ciudadanos perdieron todos sus enseres. Por eso la importancia de dar soluciones de fondo, realmente hacer una obra de gran importancia para el sur de la ciudad. Aproximadamente tenemos unas 500 familias que vivimos alrededor de este sector, y pues ese es el beneficio que nosotros esperamos que nos sirva, el arreglo de las redes, de las aguas lluvias, aguas negras, que eso es lo que más nosotros necesitamos, que nos arreglen ese. La alcaldía local solicitó a la alcaldía mayor la visita de la que hace en las localidades y todo, entonces en ese momento pues nosotros comentamos al alcalde mayor, y él pues tomó un poquito como de compromiso con nosotros, él dijo que iba a tratar de solucionar estos problemas que nosotros teníamos, sobre todo por la parte ambiental, y que como también ahí hay un colegio, hay un jardín, sí estaba nuestro comedor comunitario, y aparte de la sede comunal de nosotros, entonces que él iba a provisionar esos dineros para que se hicieran esas obras. Pues la verdad uno casi que no cree porque antes vienen y le llenan a uno la cabeza, pero en este momento, gracias a Dios y gracias a la posición del alcalde de responsabilidad, con nosotros los habitantes de este barrio, aprovisionó este dinero para que el acueducto haga las obras, y pues obviamente nosotros estamos súper contentos, porque vamos al fin a ver realizada una vida normal, a tener una vida digna, que nosotros a pesar de ir en el sur lo merecemos, porque nosotros también pagamos nuestros impuestos, pagamos el uso del alcantarillado, entonces pues obviamente nosotros estamos muy contentos, y aspiramos con estas obras, que nuestro barrio ya deje de inundarse, ya podamos dormir, porque ese es el otro problema, aquí llueve y todo el mundo con su colchón para la terraza o a recoger todo lo que uno tiene ahí, entonces pues realmente es ya una mejor vida para la comunidad de Tunguelito. Y que también pues algo nuevo, después de más de 40 años esperando esto, para nosotros va a ser algo nuevo, vamos a tener algo diferente por lo menos. La alcaldía local, en aras de solucionar el problema de sedes de la alcaldía, D.T. Usaquillo escoge a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, como la asesora en el tema de concursos públicos de arquitectura en el país, y esto le da como resultado un concurso con la mayor cantidad de participantes, y la mayor cantidad de propuestas, escogiendo entre ellas la mejor. Esto nos da como garantía la posibilidad de escoger entre 54 propuestas, las propuestas que más se acercara tanto a las necesidades técnicas como a las necesidades reales que tiene la alcaldía local. De los 54 anteproyectos que se presentaron al concurso, se escogió al ganador unos jóvenes arquitectos caleños, obtuvieron este primer lugar. Estamos con nuestro diseño ganador de la sede de la alcaldía local de D. Usaquillo, al fondo podemos ver ese diseño que tenemos, pero ¿quiénes son los ganadores? ¿De dónde vienen? La comunidad quiere saberlo, entonces pues cuenten ustedes mismos quiénes son, cómo llegaron y un poco de qué es el proyecto. Bueno, nosotros somos un equipo joven de arquitectos de Cali, todos egresados de la Universidad del Valle, todos muy jóvenes, y pues es básicamente un proyecto que está basado en una estructura de plataforma y torre, y pues que trata de resaltar lo más que puede el espacio público y el sector. Agradecer sobre todo el sistema de concurso abierto y participativo que fue este proceso, en el cual, sin importar nuestra condición de arquitectos, pues que llevamos realmente poco tiempo degresados, estamos haciendo una propuesta de alta calidad, como la que merece la localidad de T. Usaquillo. Es una propuesta que cumple todas las condiciones técnicas, obviamente habrán algunos ajustes, pero esta pues se presenta muy clara para la ciudad y para lo que ellos esperan recibir de ella. Estamos muy orgullosos, todos somos egresados de la Universidad del Valle y damos mil gracias a la alma mater por haber estudiado de esta manera allá, y no, que sepan de la buena. Entonces, creo que podemos decir hoy orgullosamente, T. Usaquillo ya tiene su diseño de la sede y vamos a trabajar fuertemente para poder, no solamente contar con el diseño, sino con la realidad de nuestra sede, digna para la alcaldía local de T. Usaquillo. Lo que se busca con este tipo de iniciativas, un concurso abierto, 54 propuestas, de todas las ciudades del país, grupos presentes de todas las ciudades del país, es simplemente darle un realce y un sentido estético a lo que tiene que ser la ciudad. Entonces, estamos hablando de que el Estado, las construcciones que representan al Estado y el gobierno del Distrito Capital deben contar con un elemento estético, amable, bien hecho, cercano, futurista, que sean un referente para la ciudad y para la localidad de T. Usaquillo. La alcaldía local de T. Usaquillo no contaba o no cuenta con una sede propia. Con esto estamos resolviendo un problema de presencia y construcción del Estado en T. Usaquillo. Esto lo que hace es simplemente revalorizar el papel, la importancia que para Bogotá Humana significa el Estado, el Estado a partir de una administración pública cercana al ciudadano y constructora de democracia local. Para mí la idea de la nueva sede de la alcaldía de T. Usaquillo me parece un gran proyecto porque es la oportunidad de poder centralizar todas las oficinas de la alcaldía en un solo lugar, que los residentes y los habitantes de la localidad no tengan que desplazarse de un lugar a otro para hacer una sola diligencia. Antes esos trámites eran terribles porque tenía uno que ir de la sede de galerías a la sede de la soledad y muchas veces ir y volver en varios tiempos porque no toda la diligencia la podía hacer en un solo lugar. Al tener una sola sede, digamos, se concentra todas las diligencias en una sola parte porque había que ir a diferentes sitios y queda siempre distante. Entonces, centralizado en una sola parte, se conjugan todos los procesos que la persona pueda venir a hacer cualquier diligencia y va a encontrar un edificio ambientalista con la nueva técnica mundial, por decir algo, en que encuentra un espacio verde, un espacio amplio, con todas las técnicas requeridas. En este edificio funcionó la sede donde estaba trabajando la coordinación normativa y jurídica de la alcaldía local de Tosaquillo. ¿Qué problema tenía esta casa? El acceso para el segundo y tercer piso a unas escaleras muy estrechas donde no podíamos brindar al ciudadano que venía la posibilidad de tener un espacio para sentarse, para poder atenderlo. El trabajo ha sido muy interesante, un gran esfuerzo por poder considerar todas las variables. Se destinaron 6 mil millones, un poco más de 6 mil millones para la construcción de esta sede. Pero si consideramos todo el ahorro que se está proyectando con la optimización de la iluminación, con el reciclaje del agua, en últimas, en una visión a largo plazo, podemos decir que esa misma inversión se paga sola. No es un gasto, es una inversión para dejarle de la localidad y de la ciudad un edificio que efectivamente pueda ser ecosostenible, amigable con el ambiente y efectivamente que sea un ícono en la ciudad de cómo hacer las cosas de manera correcta. Estamos viendo nuestras cuatro casas donde van a quedar la sede de la alcaldía local de Tosaquillo. Estas casas van para el piso y vamos a contar con una edificación de cuatro pisos, ahí podemos ver el diseño, cómo va a quedar definitivamente transformando todo el entorno y convirtiéndose en un ícono de referencia, punto clave de la localidad. En él van a estar ubicados la JAL como ente de control, los entes de control y espacios comunitarios como por ejemplo, vamos a tener espacios para las juntas de acciones comunales, espacios de participación como un espacio que dejamos muy importante para los jueces de paz y centros de conciliación comunitarios. También vamos a tener un gran centro de eventos, ludoteca, biblioteca, es decir, un espacio donde vamos a encontrar todos los espacios posibles donde van a estar toda la administración local reunida. Además, otra cosa importante, los referentes, los referentes de la administración central, que son aquellos delegados de cada una de las secretarías que también van a tener un espacio en esta nueva edificación. Música Música A raíz de una marcha que organizamos y que llegamos a la Plaza de Bolívar, luego de ahí salen varios auxilios, varias ayudas, luego de esto hacemos un foro donde el alcalde Petro nos colabora ofreciéndonos darnos el trabajo del distrito al sector del Restrepo. Estamos esperando a que le den paso a ese trabajo porque no se ha asignado, pero nosotros, en realidad, la verdad, el sector sigue a una producción muy baja. Música Nosotros estamos asociados las 12 empresas y estamos esperando ser fortalecidas por el gobierno, por las grandes superficies, porque el apoyo de grandes superficies es muy leve y es donde están los grandes pedidos. Nosotros estamos organizados para hacer producciones altas. La verdad, pues no tenemos pedidos que sean de tal volumen. El gobierno, a raíz de la marcha que hicimos, nos incluyen en ese programa de transformación productiva donde vamos a realizar en mayo 15 una rueda de negocios del barrio del Restrepo con la esperanza de conseguir pedidos, de que la gente vea, los clientes de nosotros vuelvan a ver que tenemos calidad, que tenemos producción, que tenemos diseño y sobre todo que tenemos una mano de obra alta. Todos los procesos, digamos, se nos conviertan en lo que todos queremos, la reactivación del sector. Seguimos esperando que en esos diálogos que ustedes saben hemos tenido en representación de ustedes en compañía nuestra con el gobierno nacional y con el ministerio se dé las tareas que ellos tienen en su cabeza. Primero, la ley anticontrabando. Nosotros seguiremos siendo el del distrito los principales gestores de que la ley anticontrabando funcione porque lo que tiene realmente el sector en un proceso de levantamiento pero que venía de un sector absoluto de crisis es todo el tema que viene de contrabando, el contrabando técnico y el contrabando normal. Fabricantes Unidos de Colombia nació el año pasado con la necesidad de suplir la demanda del mercado nacional. También actualmente estamos, gracias al distrito, participando de un proceso de un proyecto que se llama SASCA. Es uno de los proyectos que involucró la alcaldía distrital para ayudar a todas las zonas de riesgo o los sectores económicos de riesgo de la ciudad de Bogotá. SASCA está enfocado principalmente para el sector cuero, calzado y marroquinería. Entonces consiste en ayudar a los empresarios en temas de diseño, temas de financiamiento. El año pasado, desde el año pasado se viene desarrollando un proyecto con SASCA con los cuales trajeron la escuela de la Orsutoria de Italia y están capacitando diseñadores de Colombia para desarrollar colecciones para los empresarios del barrio Restrepo. La alcaldía local y la alcaldía distrital está ayudando para desarrollar nuevos enfoques de mercados, o sea, cómo comercializar y potencializar también el sector Restrepo. SASCA es un centro empresarial de servicios donde se están brindando temas como capacitación en temas de diseño, en temas de producción, temas de financiamiento, también se está apoyando muy bien, ahorita también de la mano con la Secretaría Distrital de Desarrollo para el tema de financiamiento, se están evaluando proyectos para entrar y financiar en materia prima a los empresarios del barrio Restrepo que participaron en la IFLS el mes de febrero. También otra de las cosas que tiene SASCA es un laboratorio que se acaba de abrir, un laboratorio de calidad, innovación que mide adecuadamente cuáles son las características del calzado. Actualmente tenemos cerca de 100 empresarios que están trabajando con SASCA, pero el proyecto está enfocado a que empiece a cubrir los mil fabricantes que están ubicados en el barrio Restrepo. Colombia compra eficientes una parte no más, yo creo que hace falta digamos todos los procesos de licitaciones públicas todavía no están. Entonces en toda la parte de licitaciones públicas si ustedes quieren no tienen que ir todos, unos cuatro o cinco y yo les pongo uno de los asesores a despacho que son los que montan mis procesos licitatorios que les digan cómo participar, cuáles son los documentos, por ejemplo deben estar inscritos todos ya en el registro único de proponentes, si no se está inscrito no hay forma de participar, hay que tener una experiencia, cómo consolidar una unión temporal, ese tipo de cosas terminan siendo pues digamos los mecanismos que permiten realmente consolidarse para participar en los procesos públicos de licitación. Bueno, la capacitación básicamente es en el área comercial, nos están enseñando cómo llegar con un producto determinado a un mercado definido, no llegar desorientados a ofrecer productos al sector. A través de estos profesores nos han dado capacitación también en diseño, en creación de moda, en creación de nuevas formas de construcción de calzado y las estamos aplicando hoy con 100 empresarios que se han adjudicado a este proyecto para llevar un mejor producto al mercado. Estos conocimientos los podemos aplicar en toda la parte de diseño y fabricación del calzado. Nosotros tenemos la certeza de que el proyecto tiene que ayudarnos a volver a generar los miles de empleos que generaban antes y creo que vamos en un proceso de reactivación y pues ha sido muy importante el apoyo de ustedes. Yo creo que después de esa marcha del ejercicio que ustedes hicieron nos ha sido el que despertó todo el clamor y pues bueno, el distrito ha estado en cabeza de nuestro alcalde y nosotros pues muy pendientes de que el sector avance. Y hasta aquí otro programa de Ciudad Abierta. Los esperamos dentro de ocho días con más desde las localidades de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!